Este se llama Regreso. Quiero volver a la que un día llamamos todas nuestra casa. Subir las viejas escaleras, abrir las puertas, las ventanas. Quiero quedarme un rato, un rato, oyendo aquella misma lluvia que nunca supe a ciencia cierta si era agua o si era música. Quiero salir a los balcones donde una niña se asomaba a ver llegar las golondrinas que con diciembre regresaban. Tal vez la encuentre todavía. Fijos los ojos en el tiempo, con una llama de distancias en la pequeña frente ardiendo. Quiero cruzar el patio tibio, de sol y de rosas y cigarras. Tocar los muros encalados, el eco ausente de las jaulas. Tal vez estén volando en torno suyo las palomas y me señalen el camino que va borrándose en la sombra. Que he de hallarme, estoy perdida. Y he de hallarme en otro sitio, rostro y alma. Ay, ay, ay.